Derechito al vicio, somos RCCine y en esta ocasión venimos a reseñarte el sexto tomo de Spy Family que se viene publicando mensualmente en Argentina por la editorial Ibrea Argentina y que te digo, está siendo un éxito de ventas, está un poquito opacado con otros grandes éxitos que se vienen publicando mensualmente acá en el país, pero te digo, es una historia es una historia que desde sus páginas online de la revista de la Shonen Shop lo han roto ha sido un éxito japonés que se espera que tenga una adaptación al anime que te va a matar de la risa a tu tía y a la tía de cualquier japonés así que vayámonos derechito al vicio con este sexto tomo de Spy Family donde ya hemos visto que se ha presentado a un nuevo personaje, a una nueva espía que es Fiona Frost, Fiona Frost quien es una espía que ha aprendido su labor de espía del propio Lloyd, del propio Lloyd que ahora tiene la Operación Strix entonces ella quiere en secreto enamorarlo, quiere en secreto estar al lado de él y ser la futura esposa de la familia de Lloyd pero, 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 con esa máscara tan fría, con toda esa frialdad ella va a tratar de acercársele sin poder decirle directamente lo que siente así que vayámonos derechito al vicio a ver cómo es esta portada y esta edición y este tomazo para empezar tenemos acá en el sexto tomo una portada con uno de los asientos de diseñador que tiene forma de corazón explícitamente tiene acá al costado los decorativos de una pareja de casamientos tiene acá muchos, muchos bombones, corazones, cartitas y la foto, la foto por favor de George clavada con unas tijeras está re locasa, está re locasa y si vemos acá en el tomo, vemos acá en el lomo la misma imagen de Fiona posando en esta silla amorosa pero cuando abrimos la portada, vieron que siempre hay algo gracioso siempre hay un cambio en la imagen tenemos a Fiona acá a Fiona con la solicitud de matrimonio con la ropa de novia te digo, está buenísimo el vestido de novia con muchas rosas en vez de corazones y na 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 la palabra te amo de fondo te amo que es lo que ella siente por Lloyd y bueno acá en el lomo vemos a ver si se puede ver bien la imagen de ella con el vestido de novia bueno ahora cerramos esta portada le ponemos la sobrecubierta y vemos que ya esta edición comienza con una página a color tenemos acá a Lloyd vistiéndose diciéndonos que espera que disfrutemos el tomo el otro lado tenemos una charla de amiguis una charla donde tenemos a Ania por un lado hablando de sus dibujitos de espías y tenemos a su amiga Becky hablando de series románticas de romance directamente entonces miren como es esta imagen donde tenemos a ambas rivales en este triángulo amoroso por así decirlo donde tenemos a Fiona y tenemos a la asesina George del otro lado tremendo diseño del vestuario bueno acá nos va a contar un poco quienes son los personajes clave en esta historia tenemos por un lado a Lloyd Forger tenemos a George Forger que es una asesina encubierta un espía encubierto a Ania que es una psíquica encubierta al perro Von Forger que puede ver el futuro y al otro lado tenemos al blanco Donovan Desmond quien podría destruir la paz entre el este y el oeste y por eso es que se hizo la operación Strix donde él tiene que fingir tener una familia para adentrarse al colegio donde va su hijo el pequeño Damian Desmond y a su lado tenemos a Frankie que es el informante de Twilight el nombre clave que tiene como espía Lloyd tenemos a Fiona que es su colaboradora y que está enamorada de ella a Fiona tiene la identidad de Nightfall bastante copado Henry Henderson que trabaja en el colegio Eden donde va Damian Desmond y la pequeña Becky la amiga de Ania pero ahora vayámonos derechito al vicio como habrán visto en el capítulo anterior Fiona está recontraenamorada de Lloyd y quiere ocupar el lugar de Jor quiere ser su esposa en la misión como en la vida real y para eso se va a acercar a Lloyd en una nueva misión de espías donde tienen que adentrarse en la mansión de Cabby Campbell que es un tipo afortunado de la industria energética que colecciona obras de artes pero que en la antigüedad trabajó para el este trabajó para los militares y tiene dentro de uno de sus cuadros la dama bajo el sol un código que podría destruir la paz entre el este y el oeste y para poder recuperar esa obra de arte que él lo tiene resguardadísimo lo tiene resguardado en una de sus colecciones más pero más vigiladas va a participar en un torneo de tenis pero no es un torneo de tenis cualquiera es un torneo de tenis turbio donde la gente lo más adinerados apuestan mejor dicho y ellos van a fingir ser una pareja de tenistas mira la Fiona acá con una peluca distinta se ve tan genial y bueno acá tenemos a Lloyd que se dejó la barba para hacerse un poquito más canchero y ambos van a ser una pareja donde van a participar y el ganador de este torneo turbio de este torneo oscuro de tenis ilícito se va a poder llevar una de las obras de arte que tiene Campbell en su colección y así se van a poder quedar con esta pintura pero 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 que pasa acá ya en el primer partido se ponen a enfrentarse directamente con unos profesionales esperen que ajuste un poco la cámara así podemos ver con calidad los ojitos de Fiona esa mirada fría que tiene y tienen que ganarle a estos jugadores profesionales retirados para poder ganar el primer puesto y acá vemos que Lloyd hace una demostración de sus habilidades regrosas y mientras están jugando Fiona empieza a pensar piensa arduamente en cuanto admira a Lloyd como es que lo ve como un compañero profesional como un maestro como un guía pero pero que lo que pasa en este torneo turbio en este torneo turbio está permitido toparse está permitido usar cualquier mecánica rara o turbina para ganar el torneo puedes jugar puedes hacer lo que quieras y acá estos tipos se metieron se metieron mezcalina de primera y van a romper la cancha pero mientras tanto mientras tanto está short está short con la pequeña Ania jugando al tenis ahí en el campito porque Lloyd les dijo que se iba a jugar un tenis ahí casualmente con sus compañeros de trabajo entonces short está como medio celosa medio preocupada por la cercanía que tuvo Lloyd con su asistente con Fiona en el capítulo anterior entonces piensa no me está engañando con esta piba me va a reemplazar como esposa me van a descubrir y voy a tener que escaparme de mi trabajo actual entonces está muy preocupada Fiona pero va short pero directamente hasta ahora todo lo que piensa es en el estado de su familia de Claudine que está pasando la hora como madre pero que todavía no hay una relación amorosa con Lloyd directamente no es eso lo que le preocupa entonces vemos cómo continúa el partido en este siguiente capítulo donde tiene que pelear con estos tipos re duros que se rompen todo acá miren lo interesante cómo es que dibujaron todo el efecto el efecto texturado en los músculos esto lo hicieron por computadora obviamente pero queda bastante bien como lo pusieron pero bueno ahora vemos que por más que se redoparon la frialdad que tiene Fiona y las habilidades demuestra que es grosa es tan grosa como Lloyd y está tan pendiente que Lloyd vea que ella es la mejor que empieza a jugar con todo sin ningún pudor para ganar todo el partido entonces ellos van ascendiendo y tienen que luchar directamente luego con los hijos de Campbell con los hijos que son bueno son rechetos como lo pueden notar y que le quieren ganar un chate al papá entonces ya al ver cómo se sobreexige Fiona le dice que no haga todas las cosas por su cuenta que la gente así se ha muerto en varias misiones y que quiere protegerla entonces ella con una cara inmutable está como re deseosa a él diciéndole te amo te amo te amo te amo te amo Lloyd le dice pero bueno que pasa ahí en el cuarto de espera antes del partido final ya les empiezan a hacer trampas ya empiezan a hacer truquitos sucios le tiran ahí como un que te puedo decir un glade o un poet pero bien envenenado bien rancio para que ellos se para que ellos vayan y jueguen el partido en mal estado y ahí está Campbell con sus diferentes amiguetes adinerados apostando millones de dólares en este partido a que sus hijos van a ganar y sus hijos no son jugadores cualquiera no tienen raquetas personalizadas con mira con turbomotor para dar golpes impactantes también tiene un raquetazo látigo para alcanzar cualquier tiro entonces estos tipos tienen las de ganar pero cual directamente después del primer set donde van ganando Lloyd y Fiona se pone en serio y van recuperando la ventaja que les tenían los otros dos y el capítulo continúa esta misión es un arco entero de 3 capítulos entonces acá vemos a Fiona re re preparada y los chabones empiezan a hacer cada vez más trucos turbios rompen la cancha empiezan a usar diferentes disparos por la esquina de balas de gomas están yendo directamente al carajo y acá Lloyd logra ver uno de los disparos y protege a Fiona en la cancha y esto hace que a Fiona bueno se le acelere el corazón a mil claro que sí pero van a esquivar las balas van a esquivar los truquitos turbios le van a disparar en la propia cancha y van a terminar ganando el set y el partido señores qué jugada más tío atrapante pero 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 qué pasa terminan ganando pero lo hacen de buena fe incluso le da un consejo al hijo de Campbell para que se siga esforzando y sea un mejor jugador entonces cuando tienen que ir y buscar la pintura la dama bajo el sol que estaban que querían conseguir a Campbell lo llaman de la SSS que es de los del este para decirle che tenemos que ir y recoger la pintura esa pintura no la pueden tocar nadie entonces ellos van a tener que sí o sí conseguir el código antes de que se lleven la pintura y qué pasa en el siguiente episodio en el siguiente capítulo están regresando en casa a casa en auto y Fiona está como no por favor que no termine este día quiero seguir más tiempo con vos mi amor sis y cuando se están regresando a la casa ya lo baja lejos para que york no los vea justo las encuentran en la plaza y ahí se saluda normalmente le dicen ah fui a jugar con ella y acá Anya hace la suya o sea Anya leyéndole la mente a Fiona está como pensando no esta piba está re loca esta piba me quiere quitar a mi papá no y york por otro lado está pensando no no puedo dejar como se llama que esta que esta me robe a Lloyd yo debo ser la mamá de esta familia entonces Fiona se resaca Fiona dice bueno vamos a jugar un partido de tenis porque quiero demostrar que soy mejor que vos Ewa y york o sea todo se lo dijo de buena gana obvio que si pero york jugando partidos te destroza la pelota es tremenda asesina te hace te hace puré de manzana de un sake york pero bueno mide un poco la fuerza tira de nuevo y le lanza un tiro mortal que le rompe de un raquetazo toda la autoestima que tenía Fiona mmm el príncipe el tenis un poroto tranquilamente acá te rompió toda la raqueta entonces ahí pobre Fiona pobre Fiona que era era la inmutable era la fría era la seria se larga a llorar se va y dice no bueno me ganaste algún día te voy a derrotar y juro que me voy a casar con Lloyd y se va llorando pobrecita pero bueno a pesar de que le ganó a pesar de demostrar que está preparada para ser la esposa de Lloyd por así decirlo vemos que york no se siente como una ganadora todavía tiene sus sospechas y al final que pasó con la pintura señores que pasó con todo este arco del tenis bueno resulta que el secreto de el tipo Campbell era otro que es bueno ustedes ya lo van a ver en el tomo no se le voy a adelantar pero todo esto fue necesario todo esto demostró algo bueno en realidad no y eso es lo que la tiene preocupada a york entonces york está cabibaja york se golpea la cabeza la gente piensa que le está metiendo los cuernos y acá en esta sociedad cualquier tipo que te mete los cuernos se va a preso se va a preso y más si tenés si sos york la hermana de un policía secreto entonces ahí Lloyd tiene miedo Lloyd tiene miedo de que su relación se rompa por estos celos y quiere ir y aclarar las cosas con york para eso deja a su buen amiguete a cargo de ania para que cuide a ania y al perrito a pesar de que él no quiere ser niñero de Lloyd claro que sí claro que no mejor dicho entonces se va a pasar la noche con mirala se va a pasar la noche con york y cuando se van los dos juntitos york está como en la cabeza a mil pensando no me va a decir que me va a reemplazar con con Fiona va a decir que Fiona es su amante su waifu su 2 más 2 entonces ahí quieren hablar juntos y york se arma de valor tomándose varios tragos de una fondo blanco a más poder y ya borracha porque recuerden que George se emborracha fácilmente le dice aaaah ¿quién es esa mujer? eh así lo sabía tienen una relación amorosa cielo santo yo pensaba en york que fuera feliz y juntos no sé por qué estoy diciendo esto aaaah entonces ahí Lloyd dice no no para un minuto puede ser que se haya enamorado de mí y acá después de esta sorpresa se vuelve nuevamente modo Twilight modo espía y dicen aaaah yo soy Twilight en mi carrera he enamorado y acostado con muchas mujeres solamente tengo que ir y aprovechar que se ha enamorado de mí entonces cuando le trata de tirar besitos, besitos, besitos de acercársele diciéndole aaaah espero que me puedas creer que te quiero o acaso vos me odias quiero que comprendas mis sentimientos ella borracha le tira un tiro mortal y dice aaaah que vergüenza y lo manda por los aires de una patada y Lloyd acá recibe no solamente un golpe físico recibe un golpe moral recibe un golpe moral recibe un golpe moral porque lo acaban de rechazar por primera vez o sea acá no se da cuenta de que está borracha pero si la acaban de rechazar por primera vez y cae en knockout entonces ahí cuando se despierta minutos más tarde horitas más tarde está en el regazo de la borrachina de Yor y Yor le dice soy una mujer que lo único que tiene fuerza bruta no más que quieras dejarme entonces acá él tiene una rechazarla de que su mamá era re fuerte que gracias a su mamá él pudo sobrevivir a una época de guerra bastante fea y que por eso él quiere acabar con esta guerra bueno eso no se lo dice pero es lo que piensa y que lo que le importa es cómo ha tratado a Anya cómo ha tratado a su familia y cómo quieren seguir con ella o sea le encanta que su cualidad sea la fuerza aunque todavía no sabe que es una asesina pero le encanta eso y que quieren estar juntas y que no pasó nada con la otra sin embargo qué pasa señores sin embargo cuando están regresando ahí a casita tiene la pera recontrenchada de la pactada que tuvieron y bueno Yor no recuerda nada de cuando estuvo borracho así que tuvieron que hablarlo de nuevo todo lo que se dijeron ya pasamos al siguiente capítulo en la misión número 36 donde Anya nuevamente tiene puesto el ojo en Damian Desmond el hijo del tipo que tienen que vigilar entonces quiere acercársele pero Becky dice así que a vos te gusta vamos a irnos de compras de chicas vamos a cambiarnos de ropa y de look y así le vas a ganar de una y acá por primera vez Anya va a la casa de su amiga Becky que recuerden que es la hija de un adinerado armamentista es la hija de Iron Man arre que no por favor no tomen esto en serio pero si la hija de un armamentista entonces se van a ir con limusina con una se van a ir con una mayordoma profesional tienen un montón de trabajadores a su cargo y van a irse de compras donde en un shopping que ellos alquilaron y acá tenemos una linda imagen de Anya posando en una revista como si fuese una modelo y acá vemos los diferentes luquetes que tiene Anya con sus diferentes sentidos de diseño recuerden que todos los diseños tienen un sentido por favor donde la vemos en diferentes formas en diferentes aspectos de la época recuerden que este manga está más o menos ambientado entre 1960 y 1970 más o menos en una realidad alternativa o sea hay tecnología y cosas del futuro claro que sí y acá la vemos con diferentes looks mucho más arriesgados mucho más a la moda wow pero bueno Becky que es de familia adinerada de gustos muy adquisitientes adquisitivos también se prueba ropita también se prueba cosas acá la vemos en diferentes modos encima mira se pone en modo sexy para levantarle al papá de Anya eso no se hace piba Lloyd es muy viejo pero bueno 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 que pasa se alquiló todo el shopping está pasando una tarde re divertida tomando café hablando juntos pero Becky es la primera vez que tiene una amiga así es la primera vez que la pasa con alguien y no quiere que Anya se aburra yendo de compras con ella pero Anya bueno hasta ahora no eligió nada que comprar excepto unos llaveritos unos llaveritos de oveja para recordar la amistad entre las dos y así ambas tienen el mismo llaverito y así vemos como termina esta salida entre las dos amiguis que se han acercado mucho más y Becky también Becky también está muy feliz de tener la Anya como amiga a pesar de que el llavero costó 300 mil dólares pero bueno pasemos al siguiente capítulo en el siguiente capítulo se están preparando la primer se puede decir la primer reunión social del colegio Eden donde van a estar todos los políticos todos los artistas todos los tipos más pudientes del colegio van a reunirse pero Lloyd que todavía no tiene a su hija entre los mejores entre los mejores estudiantes no puede meterse en esa reunión como si nada entonces tiene que ir de encubierto para acercarse lo más que pueda para ver si hay una ventana de acercamiento hacia el señor Desmond pero por ahora la seguridad es enorme ya que van a estar toda la gente más poderosa él no se puede disfrazar de un profesor porque lo van a descubrir no se puede disfrazar del papá de uno de los alumnos porque también lo van a descubrir entonces tiene que ser muy sigiloso porque si muestra si muestra que alguien está espiando a Desmond las posibilidades futuras de acercarse le van a ser imposibles nulas y por otro lado vemos al pequeño Damian que está pendiente de si su papá va a ir a la reunión o no porque su papá no le da bola a él su papá solamente va a ir porque el otro hermano mayor si forma parte de los alumnos más elitistas del colegio entonces va a ver si lo puede ver al final de la reunión y Anya lo va a perseguir Anya que puede leerle la mente va a acercarsele todo lo posible para poder ver al papá de Desmond y así ayudar a la misión de su viejo Deloitte entonces este capítulo hay una persecución Anya dice unas cosas re lindas para que el otro no se preocupe al ver a su papá incluso hace algo muy gracioso hablando de lo mal que le van en las notas pero esto le da confianza a Damián para ir a ver al viejo en la placita pero Anya acá se queda dormida y le toca a Lloyd ir y acercarsele directamente a Damián diciéndole cheeeee encontraron una cosita que perdió mi hija por acá y no es una cosa importante es una cosita no piensen cosas malas y ahí va a tener su primer acercamiento con el señor Desmond mírenlo mírenlo temanlo es la primera vez que se va a acercar directamente con su objetivo Lloyd Forger versus el señor Desmond y así termina este tomo en este acercamiento o sea ya llegamos al tomo 6 y ya llegó el punto principal de la trama hasta ahora acercarsele a Desmond va a pasar cosas más grosas va a haber un giro muy potente en los siguientes tomos eso lo veremos a continuación pero todavía quedan los extras de este manga recuerden que este manga es publicado originalmente en Japón en las páginas en su aplicación online y virtual por lo que los extras vienen únicamente acá en la impresión impresa física de la serie tanto en Japón como en todo el mundo por así decirlo bueno acá en este extra por ejemplo tenemos al director del colegio que vemos como es su rutina como se como era que lo decía glamorosa no su rutina exquisita no me sale la palabra ahora pero bueno su pulcra y muy refinada ah refinada su refinada rutina que es completamente avasallada por el comportamiento de las peleas de ania y damian y por otro lado acá en el contenido extra o más que confidencia al de spy family vemos como es la noche de de niñeras de bueno del tipo del informante de la familia y el pequeño franqui y vemos como son los diseños originales que tenían para nuestra fiona frost los diferentes estilos de peinados que podemos ver acá a ver que ajuste la cámara para diseñarla la habían diseñado con ojos muy acá es muy caricaturesco los ojos así enojados ojos más abiertos ojos más con delineador más sexys tenemos cortes de pelos así de flequillos largos o rectos tenemos diferentes estilos para alguien de pelo corto pero como dicen acá lo que querían hacer era un personaje que contrastara con el pelo largo y negro de short alguien que sea totalmente diferente por eso quisieron que sea que tenga pelo corto y blanco y bueno acá vemos como al final de la misión 33 de este capítulo Fiona se re se re teo se le re suda la mano al darle una palmada a su a su Lloyd a su querido Lloyd pero bueno esta si terminó Spy Family volumen número 6 de Ibrea Argentina vemos que no hay publicidad en la última página y bueno esto ha sido todo realmente un deleite muy cómico muy gracioso el hecho de que hayan alargado para tres capítulos el arco del tenis ha sido muy divertido bastante divertido posta y la edición sigue teniendo la misma calidad que los tomos anteriores bueno esto ha sido todo somos RCcine y nos vamos bien derechito al vicio esperamos seguir esta serie y muchas más y las series bueno y las novedades que vayan saliendo mes a mes en este canal tu canal RCcine y bueno y todas sus redes sociales para traer que es el producto las